te quiero recomendar el curso de fundamentos de criptografía que te ayudará a entender las bases de la misma criptografía, cómo cifrar mensajes y qué es lo que implica y cómo te va a beneficiar a ti como profesional del desarrollo de software. Así que vamos a ello. En este curso abordamos los fundamentos de la criptografía. Experimentarás acerca del cifrado simétrico, asimétrico, las firmas digitales y muchos más conceptos avanzados que estarán dentro de este mismo curso. Con ello vas a potenciar tus habilidades en la seguridad informática y en todos los conceptos criptográficos que están detrás, no solamente en esta área, sino en todo el software que normalmente solemos utilizar. Así como también todo lo que construimos suele tener de alguna manera conceptos ya aplicados y que lo único que estamos haciendo es implementarlos por medio de APIs, SDKs y de otras herramientas y que no vemos a profundidad qué es lo que hay por debajo. Pero gracias a que vamos a estar tomando este curso vas a poder descubrir cuáles son esos elementos y dónde están en su particularidad. Desde cómo se envía un mensaje a WhatsApp, donde lo que queremos es comunicar un mensaje de hola, cómo estás y lo que implica este mismo. Sin pensar en los servidores, sin pensar en toda la infraestructura, sino simplemente en el cifrado. Cómo ese mensaje va a garantizar que le va a llegar a la persona a la cual tú le quieres escribir y que tenga que llegar simplemente a esa persona, que ningún intermediario pueda estar escuchando lo que se está mandando y en este caso puedas tener toda una comunicación totalmente privada. Normalmente muchos de los servicios que hoy en día utilizamos, como te lo menciono, desde un mensaje de WhatsApp hasta conexiones extremamente seguras punto a punto máquina a máquina, pues utilizan estos procesos. Así que en este curso entrarás en los detalles, en la matemática, en las fórmulas de lo que implica poder trabajar directamente con los fundamentos de la criptografía. También uno de los puntos importantes que vamos a estar utilizando dentro de este curso es cómo funciona cada uno de los elementos clave, particularmente haciendo un proyecto. En este proyecto terminarás con un objetivo único, poder entender diferentes formas de trabajar la criptografía. Lo que harás y utilizando tecnologías como JavaScript, TypeScript, vas a poder trabajar una terminal para crear comandos que vas a ejecutar directamente en tu máquina para cifrar un mensaje, para comunicarte de forma privada y así como esto poder trabajar con las diferentes herramientas que se utilizan, como puede ser el caso de las firmas digitales que actualmente son parte fundamental en muchos de los gobiernos para eso mismo, firmar documentos o firma digital que avala que eres tú la persona que de alguna manera va a pagar sus impuestos o que debe de hacer algún trámite si está haciendo la persona correcta y haciendo el trámite como debe de ser. Así que esos son los elementos clave que vamos a estar abordando dentro de este curso, haciendo un proyecto y también viendo estas explicaciones que podrás aprender. ¿Y qué te parece si vamos viendo un poco más acerca de esto antes de entrar a los detalles particulares? Primeramente quiero recomendarte la primer clase, las cartas secretas de María de Estuardo, reina de Escocia. Puedes empezarla a ver, está totalmente libre para que cualquiera sin suscripción también pueda tomarla, así que solo te diré que está totalmente hecha con mucho amor. Vas a entender las particularidades y la importancia real de la criptografía y cómo se utilizaba en el pasado y cómo hoy en día la tenemos como base fundamental en muchos de los servicios que solemos utilizar. Luego vamos a pasar por los fundamentos, por la base esencial de la criptografía, que es la encriptación, cuáles son las estrategias de obfuscación y todo lo que implica la criptografía clásica para que puedas ir teniendo tus primeros pasos en estos conceptos. Ahora sí entraremos en temas más robustos, en temas que te ayudarán a entender más en particularidad cómo funcionan casos particulares, como puede ser la aleatoriedad, el manejo de esta misma dentro de JavaScript o TypeScript y cómo podemos trabajar directamente con el criptoanálisis y la seguridad del cifrado. Aquí ya vas a empezar a hacer tus primeros pasos con código, poder crear este recurso desde la terminal para que puedas ejecutar comandos que te ayudarán a cifrar mensajes, a crear tu firma digital, entre otras características que estarás descubriendo a lo largo de este mismo curso. Después pasaremos nuevamente a temas más intermedios y avanzados donde ya estaremos hablando acerca de la criptografía simétrica, los ciphers, la encriptación avanzada, cifrar y descifrar archivos en JavaScript. Y esta clase particularmente me encanta porque vas a poder entender cómo hacerlo, cómo funciona la librería cripto dentro de JavaScript y qué particularidades te da para poder, como mencionamos, cifrar y descifrar cualquier archivo dentro de tu sistema operativo y de esta forma empezarlo a aplicar si es que quieres proteger información, mandarla de forma cifrada y que otra persona pueda descifrarlo con tu mismo proyecto que estarás construyendo aquí en este curso de fundamentos de criptografía. Para luego pasar a la criptografía asimétrica, aquí como te menciono iremos subiendo el nivel, ya estaremos hablando de diferentes algoritmos como el de Diffie-Hellman y aquí cómo se implementan, qué implica cifrar mensajes, cómo se está utilizando, qué es RCA y estas firmas digitales y todo lo que está alrededor de las curvas elípticas dentro de la criptografía para poder terminar en el entendimiento y la aplicación de lo mismo en el proyecto. Para el final pasar a un cierre épico, la infraestructura de llave pública, sistemas de pruebas interactivos y qué implica y cómo estaremos yendo hacia más el futuro con la computación cuántica, qué implica esto mismo, cómo va a estar o qué implicará la criptografía a nivel cuántico y qué problemas pueden llegar a darse, porque también se habla de que ya hay situaciones donde nos podemos ver afectados en el rompimiento de cifrados. Pero bueno, eso será un poco más hacia el futuro, aquí vemos estas bases que de alguna manera te darán para que puedas seguir aprendiendo y haciendo cosas geniales. Y bueno, al final, ¿qué más sigue? ¿Qué más puedes seguir aprendiendo dentro de este curso? Así que te lo dejo aquí a detalle. No me queda más que despedirme, invitarte a que le des suscribir, activar la campanita y nos vemos en otro video donde seguiremos hablando más acerca de estos procesos, de este camino del aprendizaje y seguirte recomendando contenido que te va a ayudar a seguir aprendiendo en tu carrera profesional. ¡Gracias!